Continuamos con otro porque me encantas de lo nuevo, nuevo de Grupo Sija Las ganas me consumen Quiero dar un beso, se desagüe la boca, solamente un beso en el sol Morderte la trompita, no soy suyo, no quiero, llevo una escapadita, te lo doy en un descuido Las ganas me consumen y pon mucha atención, pues soy muy descarado En eso del amor, de una vez de lo claro, sobre aviso no hay engaño, ya no pasaste este año Porque me encantas y deseo apretarte la cintura y perderlos un ratito en la luna Dios bendito, pero queremos a criatura Porque me encantas y te juro que hace tiempo traigo ganas De pegarlos una buena desolada Y descuida, no debe ser mal pensada Yo no quiero conocerte más a fondo, porque la verdad me encanta Y deseo apretarte la cintura Y perderlos un ratito en la luna Y perderlos un ratito en la luna Dios bendito, pero queremos a criatura Porque me encantar Porque me encantas y te juro que hace tiempo traigo ganas De pegarlos una buena desolada Y descuida Y descuida, no debe ser mal pensada Solo quiero conocerte más a fondo, porque la verdad me encanta Solo quiero conocerte más a fondo, porque la verdad me encanta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!